Música Amigos, bienvenidos a una nueva edición de En Vinil Yo soy Ricardo Méndez y me da mucho gusto recibirlos ahora en el estudio de audio Donde pues tenemos varios formatos como es la tornamesa En estos momentos estamos mostrando una dual clásica, la 1219 Esta es una de las mejores tornamesas que hubo en los años 70 Ya de la conocida clasificación high-end Es una tornamesa que tiene velocidad variable de 33, 45, 78 revoluciones Así como todas las funciones de una tornamesa moderna Tiene anti-skate, tiene pitch y es una gloria tener una tornamesa de este tipo Pero aquí tenemos más formatos de grabación de audio Donde podemos conseguir audio en distintas formas, en distintas canciones Esto es por ejemplo el 8 tracks Que son estos cartuchos como este que tengo aquí El cartucho de 8 tracks Simplemente podemos colocarlo Y esto va a sonar Tenemos obviamente el disco compacto Tenemos el deck de cassettes Y este en particular es algo que les quiero mostrar en estos momentos Porque esto es algo que se conoció por muy poco tiempo en el mercado comercial Porque se mantenía en cuestiones de radio principalmente Que es el mini-disc El mini-disc es un formato que tuvo el problema de ser De llegar en ese punto en la transición del cambio del cassette al MP3 Entonces el mini-disc aunque era una muy buena opción para tener música portátil Para obtener tus propias grabaciones Nunca logró despegar Y por ejemplo en México nunca hubo la facilidad de conseguir el formato Con versiones pregrabadas En estos momentos les quiero mostrar que tengo aquí el disco Dangerous de Michael Jackson En formato original Esto es música pregrabada Y el disco se incluía de esta manera Estos son los mini-disc Pero comercialmente aquí en México Que yo sepa nunca hubo una tienda que los vendiera Y si los tenían eran de importación Pero eran muy muy escasos Y bueno entonces eso logró acabar al formato Pero lo que me lleva mucho la atención en estos momentos Es que hicimos una compra en Amazon Y nos nos acaba de llegar esto Y entonces es un unboxing que también quiero hacer con ustedes Porque para mi fue un descubrimiento, un tesor Que fácil se abrió Y nos acaba de llegar justamente un mini-disc Este es el disco Nightlife de Petro Boys Un disco que salió por ahí de 1998 Si mal no recuerdo Este es el disco original Es el empaque original Y estoy justamente procediendo a destruirlo Para poder abrirlo Y poder mostrárselos Pues justamente aquí está el Nightlife Este es una grabación de 1999 Entonces bueno vamos a proceder a colocarlo Y lo que tenía el mini-disc era esto Tenía una especie como de segmento de canal de tracks Que tú podías, a los que tú podías accionar Entonces tú ponías tu disco Lo introducías Y empezaba el TOC Reading Quiere decir Table of Content Reading Y aquí estoy diciendo Petro Boys Nightlife Que trae 12 tracks y dura 52 minutos Vamos a poner un poco del disco Digo lamentablemente ustedes están escuchando ahorita un beat Debido a las cuestiones de restricciones de copyright YouTube nos puede censurar Entonces para que no tengamos esos problemas Pues esté el beat continuo Ustedes disculparán las molestias Pero es la única forma de hacer esto Pero vamos a mostrarles Vamos a poner pausa Que este es For Your Own Good El primer track Y este Con esta pueden cambiar de track Y pueden escoger el que ustedes quieran Bueno este ya necesita un poco de mantenimiento Pero te puede decir Y pues obviamente el track más famoso de este disco Fue justamente esta canción El sonido es muy nítido Podrán ver que no hay una gran cantidad de volumen Que estemos poniendo Y sin embargo es pura muy bien Bueno una de las peculiaridades que tenía el minidisc Era que podías grabar en él La mayoría de los discos se vendían vírgenes De hecho se consiguen todavía mucho disco virgen Y puedes grabar en él Después al final llegó una cuestión Que se llamaba el High MD Que permitía todavía una compresión mucho mayor Porque un minidisc normalmente duraba Lo mismo que un disco compacto 74, 80 minutos Pero el High MD Ya te podía grabar hasta 2, 3 horas Y algo bonito de estos Era que también incluían su arte Como si fuera el disco compacto Entonces podrán ver aquí el booklet Perfectamente bien impreso Con las letras Todas las letras de las canciones Arte especial En formato exclusivo Del tamaño Del lanzamiento Y bueno estos eran esos plus Que podías tener Que eran propios del formato Este Tuve la suerte De que lo encontré en Amazon Amazon Inglaterra Habrá costado algo así como 5 libras Más el envío Y entonces Pues fue una muy buena opción Y me dio mucho gusto Poder encontrar Un disco original De Pecho Voice Y tener la oportunidad De seguir usando mi minidisc Que nada más Está ahí recaudando polo Y bueno pues Amigos Muchas gracias por acompañarnos En esta edición de En Vinil Ahora dedicada Al formato minidisc Yo soy Ricardo Méndez Bueno estuvo en La cámara Y nos vemos La próxima semana En un En Vinil nuevo